Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas, leeremos algunos poemas, realmente tres poemas relacionados con la ciudad del poeta Zuliano Alfredo Áñez Medina, de su libro, que permaneció inédito hasta hace poco, su libro Geometría del Dolor. Sin mayor cortapisa, vamos a comenzar de una vez con estos tres maravillosos poemas de Alfredo Áñez Medina. Ciudad de Ojarascas. Una furia de Ojarascas se proyecta en los rostros. Hospitales sombríos que se enferman de sí mismos al mirarse. Geometría del césped. Arco de arboledas. Frascos de tinieblas. Reloj de insomnio. Cadencia de las horas ya esfumadas. Piraguas de selvático distrito. Fugaz germen de oro. Lago vacuno. Enfermo de serpientes y exasiones. Ciudad que rememora su olvido, su quemada basílica sin raza. Basta mente cenan a su sombra, su vieja mentira en imagen. Ciudad a quien debo las piedras y la voz de mi origen. La raíz de mis gritos. La bárbara tinta de la sangre. Vendedores de obscuridad. Traficantes de miedo, de olvidos. Yo lo llamo diadema de sol o claustro de exilio o mercados. La llamo pueblo sin nadie. Con la luz deambulando muladares. Días en las ciudades. Se presiente algo de sombra. Un olor a sangre en las ciudades. A sudores de hueso. A humos. A lágrimas. A escosor de pólvora. Algo como una trepidación de incendio se esconde con los dientes de furia en las esquinas. Una ferocidad de rostros. Se presiente en el aire como un rumor de reses degolladas. Sus mugidos de sangre depositan la furia en las azoteas. Un entusiasmo de espada se sube en los balcones. Paredes. El tumulto de sangre desnuda a la gente en las plazas. Se funde con el cielo el sonido de marzo en los suburbios. El sol contará mudo colecciones de cabezas en los patios. Los horcados tendrán en la lengua un crepúsculo de rosas. Los perros namerán sus ojos de silencio y espumas. Gentes de la ciudad. La madrugada arde cansada en su estación de perros y violines. Culmina en los ríos su estancia de violetas o desvanes. El cielo es solo un piélago de bárbaros tambores y camisas. Escarcha de arenas silenciosas faro de limones. Esta ciudad de ladinos y taúres busca vidas a ratas de intención y asamblea. De callejones sombríos donde aún sale el diablo por la tarde. Pone en la cabeza y en las manos su feroz redundancia. Gotea la frescura del cielo en las guayabas maduras cereales. Un perfume de mango saletea en los pájaros. Uva de abejas. Sosegados jardines de naranjos donde culmina el alba. No hay nadie en esas calles que llaman otro clima. El sol anda perdido dibujando el trigo en las glorietas. Tres maravillosos poemas de Alfredo Áñez Medina rebosantes de imágenes poéticas fabulosas. Alfredo Áñez Medina quien utilizó los pseudónimos de Aljamar y Arturo Nozos. Nació en Maracaigua el 1 de diciembre del año 1938 y murió en la misma ciudad el 16 de junio de 1993. Genial, verdaderamente genial. Sus libros, Transfiguración de la noche publicado en 1973. Contexto de vivir el atardecer. Otro libro que narra Maracaibo de manera extraordinaria de 1987. La antología de Caliagua donde está recogido alguna de su poesía inédita. Publicada en 2008 después de su muerte. Y este que está en nuestras manos, Geometría del Dolor, publicado en el año 2011 por la Universidad del Sur y a las ediciones del vicerrectorado académico a cargo del profesor Ángel Madrid. Y con el cuidado de Jesús Ángel Semprón Parra asesorando esas ediciones. Esto ha sido verdaderamente un placer. Pero ustedes deberían seguir leyendo a Alfredo Áñez Medina. No lo confundan con su hermano Alberto Áñez Medina que ciertamente también es poeta. Aunque de otra estirpe, de otra calidad. Yo creo que el mejor de los poetas de esa familia sin duda fue Alfredo Áñez Medina. Excelente poeta. La poesía de Alberto es muy diferente y de menor calidad. Y espero que ustedes disfruten de verdad de Alfredo. Me gustaría poder brindarle más tiempo, más voces a Alfredo Áñez Medina. Quizás lo hagamos. Sobre todo porque él ve a Maracaibo de una manera diferente. La ve a la luz de la sorpresa luminosa, del destello. Entonces habla de la Maracaibo nocturna y siente que el sol está aún depositado en las cosas. En las piedras, en los árboles, en el mundo. No puedo decirles más. Me gustaría que ustedes leyeran más a Alfredo. Ciertamente. ¿Lo conocen? Antes habían escuchado de Alfredo Áñez Medina. Envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales. Arroba Libre de Radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pausa de dos minutos. Para después continuar con nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.